¿Quién soy yo delante de ti? Guerrero vencedor de la COVID ¿Quién soy yo delante de ti? Guerrero vencedor de mi país De mi país Yo sigo en casa con mi familia Todas las noches aplaudiéndote a ti Y tú sin miedo sigues ahí Salvando vidas de la COVID Para ti es mi canción Que es muy poco Pero es de corazón Para ti va mi canción Que es bien poco Pero va con mucho amor Con mucho amor ¿Quién soy yo delante de ti? Guerrero vencedor de la COVID ¿Quién soy yo delante de ti? Guerrero vencedor de mi país ¿Cuánta entrega? ¿Cuánto das? ¿De dónde sacas tanta humanidad? ¿Cuánto riesgo? ¿Cuánto vales? Cuando cara a cara enfrentas esa enfermedad Para ti es mi canción Que es muy poco Pero es de corazón Para ti va mi canción Que es bien poco Pero va con mucho amor Con mucho amor Para ti va mi canción Guerrero vencedor Esto es un pequeño homenaje Para ti va mi canción Guerrero vencedor Para ti y para los que han luchado Por mi nación Para ti va mi canción Guerrero vencedor Y para los que en todo el mundo Han brindado su corazón Para ti va mi canción Guerrero vencedor Para los que han frenado De esta pandemia La evolución Para ustedes Vencedores cubanos de la salud Todo nuestro cariño Y agradecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!